¿Cómo juntar los saberes de los que saben? Porque vienen con una experiencia empírica de hace 30, 40 años y no descalificarlo. Y con los saberes nuevos, eso pasa en todas las disciplinas. Empezamos a bombardear para sacudir la modura intelectual de la sociedad en la que vivimos. El único campo que mi nombre es mejor conocido es el campo de Cannavinoid. Me salieron dos goteros de 10 gramos. Y se lo di y él a la media hora se estaba riendo. Y es un nene que no tenía risa. Va casi un siglo de represión. Sembrar una cosa como si fuera maíz, vas a ver después haciéndolas de aúne y observándolas y viéndolas. Es ridículo que ante la economía de mierda que tenemos, no busquemos el cannabis como una salida económica. Más allá de todas las cosas medicinales. We don't know what is the chemical difference between being happy and not being happy. And I believe that most probably some of these compounds have to do with our emotions.